Mi nombre es Brian García, soy infielder, tengo 23 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Creo que es una experiencia más para nosotros también, para los grandes del grupo. Es prácticamente eso, mejorar cada quien en lo personal, pero también tratar de enfocarnos en la energía como equipo. Tratar de llevar una buena sintonía para lograr ganar los más juegos posibles. En el verano trabajaba mucho los detalles que hacían falta para poder ser un jugador regular, un jugador de todos los días y voy a aprovechar esta temporada para eso, seguir puliendo los detalles que me puedan hacer mejor jugador y tener una oportunidad más grande en el verano que viene. Primeramente, con el favor de Dios, estar saludables, poder superar los números que pusimos la temporada pasada, mejorar física y también bolísticamente y por qué no soñar con una serie del príncipe también. Gracias por ver el vídeo.